En el departamento de Boaco se restablece la libre circulación. Nuestro corresponsal nos brinda todos los detalles. Con la determinación de que la paz se construye día a día y que nada va a frenar el desarrollo, habitantes de los barrios Alcides Miranda y La Bombilla de la ciudad de Boaco, iniciaron labores de limpiezas en las calles principales que comunican a estos barrios. Lo que ellos van a destruyendo, nosotros lo vamos recorrando con hechos. Pero esto ya no lo soportamos, yo ya no aguanto. Y yo soy un pequeño empresario aquí. Y a mí me han molestado. Pongamos un poquito más de acuerdo a toda la población, que no los dejemos arruinar, porque desde el pueblo de Boaco nunca se ha dicho, les dicen los paquechadas, no es que seamos paquechadas. Son unos hombres liberados y nacendidos, en el nombre de Jesús. La población de este sector desmantelaron el tranque dejado por vándalos financiados por la derecha, limpiaron las calles, acomodaron adoquines y restablecieron la libre circulación para reactivar las actividades económicas de la zona. Desde el departamento de Boaco, César Almendares, Multinoticias.